Estimados y finos amigos, les habla a su amigo y servidor David Barona Fuentes. Hoy voy a hacer un comentario, pues para nosotros, triste, porque se trata precisamente de la partida de un hombre que durante muchos años sirvió como la voz fundamental y principal de Radio Universidad. En Radio Universidad, Federico Castellanos Balvin dejó de existir el viernes 22 pasado. Después de una larga enfermedad, nuestro amigo dejó este mundo terrenal y quiero hacerles una breve historia sobre Federico Castellanos Balvin. Federico Castellanos Balvin se inició con nosotros en el semanario La Gaceta en 1970. Ahí en 1970, junto con el periodista, el licenciado Alfonso Borachama, hicimos y llevamos a cabo instalar el primer noticiero radiofónico que se llevó de noticias aquí en esta ciudad capital a través de la XEJA. El noticiero se denominó Siete Días del Mundo en Treinta Minutos. Ahí Federico Castellanos, en aquella época un joven pujante, inquieto, pero además muy inteligente, puesto que después de ser un hombre bohemio, siempre fue un hombre que llenaba los espacios con grandes amigos. Hemos sentido profundamente el sensible fallecimiento de esta voz que se apaga de Radio Universidad Veracruzana. Ahí Federico Castellanos, todas las noches, usted podía escucharlo con sus comentarios y sus noticias. Sin embargo, Federico Castellanos ha dejado de existir. Lo llevamos profundamente en el alma porque fue para nosotros un gran compañero en el medio informativo que en aquella época su servidor dirigía el semanario La Gaceta. Trabajamos largos años juntos. Posteriormente, él se dedicó a estudiar en la Universidad Veracruzana y la cual se tituló como licenciado en Economía. Descanse en paz un amigo muy querido. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Para todos sus recuerdos, nosotros lo llevamos profundamente grabado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Para su familia, para sus hijas, para todos aquellos, nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad del gran amigo y compañero, periodista y locutor profesional Federico Castellanos Balvin. Descanse en paz.